De reconocida trayectoria en la Unión Cívica Radical falleció este domingo el exdirigente Héctor Pila Pochi. Tenía 82 años y en los últimos días había presentado algunos inconvenientes de salud. Pochi tuvo una intensa actividad como comerciante y dirigente, tanto en el ámbito público como privado. Fue concejal por la UCR durante el periodo 1985 a 1989, representando al partido en distintos aspectos. También se desempeñó como presidente del club atlético Los Andes, lugar en donde recibió al presidente Raúl Alfonsín quien participó de la inauguración de las obras en la institución. www.sanpedroinforma.com.arvti www.sanpedroinforma.com.arv www.sanpedroinforma.com.arv www.sanpedroinforma.com.arv